Hoy es viernes 12 de agosto del año 2022, estamos con Eduardo Escutia, mexicano quien vive en... En Guadalajara, Jalisco. ¿Cuántos años tienes? 57. Dime, el mercado San Juan que se incendió hace unos meses, ¿ya lo arreglaron del todo o todavía no? No, va a una cuarta parte. Ah, bien entendido. Y otra paciente ayer me dijo que no, que falta. Sí, sí falta. Entonces, ¿se están demorando mucho entonces? Sí, lo que pasa es que hay dinero, pero no quieren meterle a la obra pública. Porque ese mercado es turístico, eso es imagen de la ciudad. Sí, 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 es un mercado muy importante y mucha gente va ahí, pero se están tardando porque pues dejaron que las instalaciones eléctricas se hicieran viejas, hubo un corto y pues se incendió. Bueno, parece que el arreglen y siga siendo lo que ha sido... Sí, es muy bonito. Un centro de artesanías y de comidas típicas mexicanas. Sí, de todo, muy bonito. Bueno. ¿Qué paisaje te gusta? El que quiera, Aurelio, puede ser una playa. Listo, playa. ¿Nombre de tu papá? Eduardo Esputia Clison, con G, Leazo. ¿El mero nombre, Eduardo? Ajá. ¿Vive? Sí. ¿Y tu mamá? Berta Ramos Gavila. ¿También vive? Sí, también vivo. ¿Tú vives con quién? Ahorita vivo con ellos. Ya están grandes los dos. Y dependen mucho. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo uno vivo, Álvaro es el más chico, y Juan Bernardo es con el que fui allá a Villahermosa para que me hicieras una regresión y despedirme de él, y él falleció hace ocho años. ¿Entonces vives con Álvaro? Vivo con mis padres. Eso. El que vive... El que vive, pero no vive ahí con tus padres, es tu hermano Álvaro. Sí. Listo. Con Bernardo fue el que falleció. Listo. Falleció mi hermano Bernardo. Ya lo escribí aquí. Casualmente, ahorita estaba en comunicación con Tabasco. Qué bonito, Guillermo. Estaba hablando ahorita con Rubén Álvarez. Ah, sí. ¿Se te extraña por acá, Aurelio? ¿Se te da vuelta? Sí, hace días que no voy por allá. Y ojalá el lago de Tabasco, de Villahermosa, lo hayan limpiado, lo hayan puesto bien bonito. Yo creo que sí. Es muy bonito, Guillermo. Bueno. ¿Y has ido al Cañón del Sumidero también, o no? Sí, cuando te fui a visitar allá, me fui al Cañón del Sumidero, me fui hasta... casi hasta Chiapas, me agarré. Está muy bonito. Me gusta mucho, Guillermo. Pero cuando yo me devolví, un domingo, al día siguiente se inundó. Villahermosa. No sé si recuerdo. No, no me di cuenta. ¿Llovió mucho, qué? Sí, se inundó. Mandaron gente de bomberos y ayuda civil, porque mucha gente se quedó sin sus cosas. Bueno, ¿y tú qué trabajas? ¿Qué haces? Con todo el público. Estaba en una empresa, ya me pensioné. Pensionada. Listo. ¿Qué esperas cambiar hoy? Bueno, yo cuando me consultaste en Villahermosa hace tiempo, me fue muy bien porque traía una fobia ahí muy persistente a volar, los aviones. Traía una fobia también a las alturas y tenía la carga emocional de que mi hermano, pues los médicos decían que iba a morir. Y yo para no reaccionar de una manera distinta, me consulté contigo y me fue muy bien y espero que me vaya igual. Muy bien. Muy bien. Listo, ¿y hoy qué vas a cambiar? Yo quisiera tener o que volviera esa situación de que no me diera miedo volar los aviones o las alturas. A veces me asomo por una azotea o algo y siento que me jalan. Y pues esa fobia con los medicamentos que estoy tomando, pues no, no se quita. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Con eso tengo, con eso. ¿Hay tristezas? Yo soy más optimista. A veces me vienen los pensamientos un poquito negros. Quiero ser más optimista. Así es. ¿Hay tristezas? No, fíjate que gracias a Dios no, ahorita no. ¿Hay culpas? No, no. Listo. ¿Quién más ha muerto además de Bernardo? Pues ahorita con la pandemia murieron cinco amigos míos. Gracias a Dios en mi casa, pues este, mi madre vive todavía, mi padre también. ¿Cómo llaman tus amigos? ¿Mandé? ¿Tus amigos cómo llaman? ¿Cómo me llaman a mí? No, ellos, los que murieron, ¿cómo me llaman? No, pues yo me acuerdo de uno que se llamaba Fernando, este, se murió otro que se llamaba Luis, se murió otro que se llamaba, ¿cómo le decían? ¿Cómo le decían? Pancho. El bolas, el bolas, y otro que le decían el, el placo. ¿Y a ti cómo te decían? Porque usted, ahí cayó. ¿Cómo me decían a mí? No, a mí no más me decían Lalo, me decían el cheverní, porque me gustaba mucho tomar cheverní. ¿El cheverní? Sí, me, 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 me empujaba a una botellita de ayer. ¿Ese, ese, ese, es un licor? Sí, es un brandy. Pero ese no lo he visto yo aquí en, en, en Ciudad de México, ni lo he visto en otras partes. No, lo dejaron de hacer, lo dejaron de hacer, pero era muy bueno, dulce, tipo, tipo del Torres, tipo, este, el Azteca de Oro, era un brandy dulce. Bueno, 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 entonces, vamos a comenzar, voy a hacer una pausa en el video. ¿Y cómo me volviste a encontrar? Estabas viendo los videos. Me acordé de ti, estaba viendo una memoria que me regalaste una USB, y coincidió con que venía este, el hijo de Taurus de Brasil, aquí a Guadalajara. Se llama, Nico, o sea, ¿cómo se llama? No, se llama... A ver, déjame, aquí me toca. No, no, estoy en la conferencia. No, el cuarto día. Sí, me toca. Gracias. Disculpe, Aurelio. Estaban ofreciendo cosas. Eh, no, el hijo, no, una persona que tocó, el hijo de Taurus de Brasil, y se va a presentar aquí en Guadalajara. Entonces, este, hablé yo, y quise ver si me podía dar una sesión privada. Lo que me hiciste tú, más o menos, me dijo que no se podía, que tenía que ir al teatro. Entonces, me acordé que me había ido muy bien con la vez que me hipnotizaste, y, pues, te busqué, pues, donde quiera estás en internet. Eso. Pero tenía citas hasta, creo que el mes que entra. Y fueron cancelando, y me fui yo metiendo hasta que me tocó. Ahora, listo. Entonces, voy a hacer una pausa en la grabación. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, Es un ejercicio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos, y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida, y me lo dices. Cuando iba al mercado con mi abuela. Voy al mercado con mi abuela. ¿Y estás contento? Sí. Maravilloso. ¿Y es por la mañana o por la tarde? Por la mañana me llevaba a comprar la carne de ella que ocupaba, y siempre me compraba un chocomil. ¿Cómo se llama la abuela? Carmen. Muy bien. Mientras vas ahí con la abuela, permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Carmen, le hago una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Pues ella piensa que soy inteligente. Pues dígaselo, abuela, dígaselo. Que a su nieto le gusta escuchar eso. Y además de inteligente, su nieto, abuela, ¿qué otra cualidad tiene? Que me sigue mucho, me quiere. Ah, pero yo, usted ya sabe por qué la quiere tanto. No es que usted le da ese chocomil. O esa que a él le gusta. Sí. Entonces, abuela, sí, la quiere, pero también interés, ¿cuánto vales? Lo que pasa es que fue mi primer nieto. Ah, bueno, entonces es el primero y es el más querido. Sí. Abuela, ¿qué consejo le das hoy a tu nieto querido, a ese nieto inteligente? Yo te diría que que se maneje recto, que no pierda de vista el honor, el buen comportamiento, por encima del dinero, por encima de los lujos, que sea sobrio y que sea un hombre de bien, que no tenga nada que hablar de él. Pues, abuela, hasta donde sé, tu nieto va como tú dices. Y además, tu nieto lleva en ese cuerpo tus genes. O sea, que tú sigues viviendo a través de tu nieto querido. Sí. Tu nieto tenía miedo a volar a las alturas. ¿De dónde viene su abuela? ¿Eso es de la vida actual o una vida pasada? Yo siempre fui muy, muy miedosa. Yo tuve dos hijas. Yo me quedé, yo me quedé viuda muy joven, a los 30 años. y las hice miedosas a ellas, que no salieran, que no se subieran a un patín, que no manejaran. Yo pienso que eso puede ser parte de la personalidad de mi nieto. Pues yo pienso lo mismo, abuela. A través de Carmen, tu nieto recibió eso. Pues, abuela, usted se lo puso, usted se lo quita. Y a usted le queda muy fácil. Usted es espíritu. Usted le puede hacer esos cambios, hagan las neuronas a su nieto. Sí. Entonces, abuelita, hágale ese cambio ahí mientras yo tomo café. Mueva las neuronas que tenga que mover, reconecte lo que tenga que reconectar. Y que él disfrute cuando vaya en ese avión, que lo atienden como un príncipe. Que va a tomar, que quiere leer, ya vamos a llegar. Lo atienden como un príncipe, abuela. En las alturas. Ni siquiera los faraones egipcios, ni siquiera los emperadores chinos lograron eso. Volar como las águilas mexicanas. Por encima de las nubes. Y su nieto lo puede hacer. ¿Quién se lo impide? Nadie. Esos capitanes de ese avión y esa tripulación vuelan días, noches, con tormentas, con tornados, y tienen que esperar ahí la pensión. En cambio, su nieto vuela tres horas o diez si va para Europa. Y me lo atienden como un príncipe. A veces como un rey, pero realmente como un príncipe. Entonces, abuelita, que él disfrute eso. Como las águilas. Las águilas mexicanas están en el escudo. Y volaban por encima de esas nubes. Entonces, imagina a su nieto volando por las nubes donde volaron las águilas del escudo. Eso es un honor, abuela. Entonces, hágale ese cambio. Son tres o cuatro conexiones neuronales y listo. Sí. Entonces, cámbiale esa abuela. me dice cuándo que voy a hacer un simulacro. Sí. Bueno, Eduardo, vamos a hacer un simulacro. Imagina que estás en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dentro de poco va a salir tu vuelo a Europa. Ya están anunciando en las pantallas que a favor hacer la fila los del grupo dos. Tú eres del grupo tres, o sea, que espera un momentico. Ya están examinando pasaportes. Listo, ya están llamando al grupo tres. Ya puedes salir a hacer la fila. Ya te están examinando el pasaporte y el tiquete. Te dicen caballero, bien puedas seguir. ya entras por ese pasillo que va al avión. Vas con otros pasajeros. Vas contento. Ya entras al avión. Te recibe ahí una azafata. Te da la bienvenida. Ahora estás mirando la numeración de asiento que te tocó. Ya lo encontraste. Acomoda tu equipaje de mano allá arriba. Muy bien. Ya te puedes sentar y abrochar el cinturón. ¿Están pasando más pasajeros por el pasillo? Sí. Muy bien. Ya. Ya pasaron los últimos. Están cerrando la puerta. Ahora están hablando por el parlante. Señores pasajeros, bienvenidos a nuestro vuelo a Europa. Esperamos que disfruten cualquier cosa que necesiten no duden en pedirlo a nuestra tripulación. Por favor, revisar que tengan abrochados los cinturones y enderezar los espaldales de los asientos. Y están explicando cómo ponerse el salvavidas, pero eso lo explican en todos los vuelos. Eso es normal. Y están diciendo que en caso de presurización de la cabina caerán automáticamente las máscaras. Por favor, ponérsela primero usted antes de ayudar a la persona que tiene a su nada. Listo. Ya están retirando el avión de plataforma. Ya se dirige a la pista. Muy bien. Ya está en la cabecera de la pista. y va a aplicar potencia. Cuando aplique potencia en los motores vas a sentir como que te arrepechugas ahí. Te empujan así como tras el asiento. Pues normal. Es la acción y la reacción. Listo. Ya está tomando impulso. Ya va rápido. Ya sonaron ahí unas cosas. Es señal de que ya despegó. ya. Ahora sí rumbo a las nubes como un águila real. Y a disfrutar. Si quieres duermes un momentico hasta que pasen ofreciendo el refrigerio. O si no te pones a leer la revista que está ahí en el espaldar de adelante. Sí. Y ahora sí a disfrutar que me lo atiendan como un rey. Aunque a veces lo atienden como un príncipe pero es parecido. Sí. Y ahora sí disfrutes, abuelo. Ya están en este momento ofreciendo el refrigerio. Están ofreciendo café. Yo también voy a tomar uno para mí. Está bueno ese café. Café en el aire. Ni las águilas pueden darse el lujo de tomar café en el aire. Imagínense. Ni las águilas. No. Y a usted me lo están atendiendo como un rey volando como un águila real y disfrutando el café. Ojalá porque no en todos los vuelos ocurre te den algo que es adicional no lo cobran. Llaman turbulencias y entonces mueven así un poquito el avión hacia arriba hacia abajo y es agradable. Hay gente que va a Disney World a Disneylandia y paga para montar en esa montaña rusa y que lo sacudan y lo bajen. No. Aquí es gratis pero es sorpresa no lo avisan. Ojalá tenga suerte y te toque. Turbulencias. Sí. Bueno. Ya están anunciando que estamos llegando. Por favor abrocharse los cinturones y enderezar el espaldar de sus asientos. En esta ocasión no nos tocaron turbulencias. Ojalá que en otro vuelo sí. Sí. Bueno ya. Se sacudió el avión porque acaba de tocar pista. Ya está rodando. Ya se terminó el tiquete. Pero otro día será que hagas el vuelo de regreso. Y te van a atender igual como un príncipe y ojalá te toquen turbulencias. Entonces ahora sí a disfrutar tu Europa ya se están bajando los pasajeros. No olvides tu equipaje de mano. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. No, espectacular. Bienvenido a Europa. Sí. Bueno, ahora adelantémonos en el tiempo y vamos al día en el que ya tienes que regresar a México. A Guadalajara en un llano y la ciudad de México en una laguna. Sí. igual ya estás en la sala de espera ya están anunciando que pueden hacer la fila para abordar. Ya puedes hacer la fila porque esta vez te tocó en el grupo 1 y ya te sabes de memoria que tienes que hacer. Muestras el pasaporte pasas por ese pasillo llegas al avión saludas a la safata que está en la puerta y te diriges al asiento que tiene asignada. Te sientas que abrochas el cinturón y esperas a que suban todos los pasajeros y a disfrutar ese vuelo como las águilas mexicanas. Muy bien. Ya están dando las explicaciones de rigor que se acostumbran. Ya el avión está en la cabecera de la pista y ahora sí se siente el rugido de los motores. Tu cuerpo se hunde en el asiento y vamos para arriba ya. Vamos. Ya está tomando impulso. Ahora sí ya sonó ahí el indicativo de que el tren de aterrizaje ya soltó pista y vamos para arriba. Ahora sí como las águilas mexicanas. y a disfrutar ese vuelo son 10 horas. Vas a tener tiempo de dormir descansar leer comer bueno a lo príncipe en el aire. Ni siquiera Napoleón Bonaparte con todo ese poder que tenía en Francia lo logró. Imagínese ni Sócrates ni Platón esos grandes filósofos griegos. ni el chino Fumanchú lo logró. Ni Benur que ese guerrero romano era en esa carreta tirada por los caballos lo logró y usted en el aire viendo todo el de arriba. y ojalá te toquen turbulencias si hay turbulencias porque eso las anuncia con anticipación me avisas para que las disfrutes. se siente que el avión se está moviendo. Listo pues a disfrutar esas turbulencias porque eso es sorpresa eso no lo dan en todos los tiquetes solo en vuelos especiales ocasionalmente regalan eso. Bueno ya está terminando el viaje espero lo hayas disfrutado ya están anunciando que se abrochen los cinturones y enderecen los espaldares de los asientos están diciendo que se alegran de haberlos tenido a ustedes como pasajeros en este vuelo ya está bajando el avión ya se ve ahí abajo la pista ya va a tocar ¡pum! se sacudió ya ahora sí ya estamos carreteando se te acabó el dinero del pasaje pero lo disfrutaste ahora que ya vuelas a esas alturas ya estratosféricas once mil metros once kilómetros de altura a veces doce ya un edificio de tres cuatro pisos pues eso es nada comparado seis pisos diez pisos ¿qué es eso comparado con once kilómetros de altura a lo que acabas tú de volar? nada entonces retiramos ese temor que antes tenías a los balcones altos ¿por qué? ¿por qué siento que me jala? a ver déjese jalar a ver qué pasa no haga repulsa y después averiguamos por qué le jala no nada no pasa es que usted es muy pesado sí disfrute la vista disfrute el horizonte para que va a mirar para abajo si abajo se la pasa usted el mayor tiempo de su vida eso no tiene sentido está abajo años y años sube arriba y se pone a mirar para abajo eso es como cuando está abajo y es mirando para arriba toda hora se tropieza se cae ahora que está arriba mire para arriba y disfrute ese horizonte disfrute la vista ya a lo lejos disfrute todos esos edificios que se ven disfrute los pájaros el sol las nubes pero imagínese antes porque ya no subía arriba y se ponía mira para abajo ¿ustedes entienden eso? sí sabiendo que abajo se la pasa el mayor tiempo de su vida sí si no tiene sentido entonces ahora sí vamos a otro balcón de otro edificio o también puede ser una ventana y observa cómo te sientes ya no ya no claro es que qué sentido tiene ir arriba para mirar para abajo no tenía sentido bueno abuela hazle un examen hazle un examen completo a tu nieto a ver si encuentras algo más para retirar imagínese joven inteligente guapo valiente disfrutando los aviones como las águilas reales mexicanas ¿qué más puede pedir su nieto abuela? no si hay una cosa que puede pedir y se me acaba de ocurrir hazle una conexión con Bernardo para que lo salude busca a Bernardo me saludo Eduardo saluda a tu hermano saludo me saludo Bernardo ¿qué le quieres decir a Cheverney? estoy bien estoy en paz ajá que que cuide a mi hijo Eduardo ¿le prometes que cuidas a su hijo? sí listo Bernardo ya te lo prometió ¿qué más le quiere decir a Cheverney? que que cuida a mis padres pues ya lo está haciendo eso es como decir que el agua moja sabiendo que eso es lo que hace el agua eso es lo que está haciendo tu hermano vive con tu papá y tu mamá que trate de de viajar de ser feliz ah no, eso sí y ahora que ya disfruta los aviones ahora hay que decirles no viaje tanto que disfrute esa pensión que conozca lugares que se sienta todo un águila real ¿algo más Bernardo? no bueno entonces despídete de Cheverney bueno abuela llegó el momento de despertar a tu nieto querido ¿te encargas tú de despertarlo bien feliz bien contento bien empoderado si oyes entonces abuelita procede a despertar a tu nieto querido me siento muy relajado bien entonces te hago la pregunta que le hago a todas las águilas reales ¿permites compartir esta experiencia con otras águilas? siempre bueno muy bien entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver sí así no 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 Gracias por ver el video.